¡Venga Martín! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Esa buena! ¡Bien! ¡Abba en la mano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre el Marbar! ¡Corre Martín! ¡Corre Martín! ¡Para abajo, para abajo! ¡Corre Martín! ¡Venga Martín, arriba! ¡De abajo, de abajo Martín! ¡Leo! ¡Leo! ¡Vamos Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue Márquez! ¡Mano, mano! ¡Venga atrás! ¡Venga atrás! ¡Saca rápido! ¡Saca rápido! ¡Se ha hecho daño uno de ellos! ¡Sigue Márquez! ¡Sigue Márquez! ¡Costa! ¡Costa! ¡Venga, bien Capita! ¡Venga, mayor blessed! ¡Venga, vamos! ¡Vamos Leo! Muy bien Lucho, muy bien ¡Sigue Leo, sigue! ¡Venga Lucho! ¡Venga Lucho Vengaetalo! Venga Va! ¡Venga, va! ¡Conduce! ¡Venga Marwan! ¡Arriba, arriba! ¡Venga Martín! ¡Venga Marwan! ¡Ajala, ajala! ¡Sigue! ¡Venga Hermano! Gracias.